Hola chicos, ya ha llegado el verano, las payitas, las vacaciones, las pieces in the club y por eso he decidido hacer un vídeo de esenciales de verano, es decir, que cosas para mi, que productos, que cositas así, son muy importantes para mi en verano. Y antes de empezar, por favor, os voy a presentar a mis nuevos miembros de la familia Planta, ¿vale? Porque yo tengo un montón de cactus en mi cuarto y esta vez me he atrevido con una planta un poquito más complicada, que espero que no muera. Es una orquídea y, no sé, bueno, ya estoy viendo que las ojillas se mueven un poco, pero bueno, he hecho una cosa muy mal que ha sido como trasplantarla, trasplantarla y no hay que trasplantarla. O sea, ya al primer día casi noto la planta, ¿sabes? Y después me compro esta plantita que es un aloe, no sé si es aloe vera o todos los aloes son aloes la vera. Me encantan este tipo de plantas, no son cosas, te lo juro, me parecen súper bonitas, en plan, good to death, por lo tanto, sabes que las tocas y son muy... Bueno, y ahora vamos a lo que es la información importante de este verano, 2015, summer time, Beaches in the Club. Como sabréis, Beaches in the Beach necesitan tener un poco de protección en su sexual cuerpo. Yo ya desde el año pasado tomé bastante conciencia con el tema del sol, desde el año pasado ya no tomo el sol y me pongo mucha protección. Este año el doble, ¿vale? Porque estoy tomando Proacutan para la piel, algunos, algunas de vosotras sabéis lo que es, otros no. Me está yendo muy bien, por cierto, y a lo mejor en septiembre, cuando ya tenga la piel muy bien, te haré un vídeo con mi experiencia en el tratamiento, cosas que me han ido bien, cosas que me han ido mal. Si queréis que haga ese vídeo, los que estéis interesados o interesadas, por favor dejádmelo en los comentarios. Entonces, que me enrollo como una personitada. Lo primero que os voy a decir son las cremas solares que yo uso, que me han ido muy bien. Yo tengo la piel sensible, ¿vale? Pero muy sensible, en plan, me haces así, me sale un grano, me haces así, se me queda rojo. Para las personas que seáis de piel sensible como yo, os voy a recomendar unas cremitas que a mí me han ido muy bien. Para el cuerpo uso esta. Es la primera vez que la uso y no me ha dado guardamientos en la espalda, que es lo que más me suele dar, pero también como estoy tomando la medicación todavía de Proacutan, no sé si es por eso o simplemente es buena. Os he dejado toda la información de los productos, tanto por aquí, por algún lado, como en la cajita de información. Esta crema solar es de protección muy alta, 50 o más, porque este grano lo tengo que proteger muchísimo. Y sobre todo, es no grasa y resistente al agua. Otra cosa que he visto yo muchísimo en las cremas es que no tengan parabenos, porque se supone que dan cáncer y no tienen cáncer de piel. En cuanto a cremitas con aracara, uso estas dos. Esta de aquí, que es de la Ghost, me gusta mucho porque te deja un toque como sé con la piel, eso es lo que pone aquí, ¿no? Antigrillo. Y eso me encanta, pero no estoy tan segura de que no de granitos. Y luego, esta de aquí es de Aven, que es resistente al agua y es para piel con tendencia al make-up. Es un poquito menos densa que la otra, pero da un poquito más debillos. Pero no he tenido ningún problema en cuanto a granitos. En verano, como no, he estado más preocupado por los pelitos. Chicos, nosotros también, que lo sé que hay muchísimos chicos que se depilan ya. Yo empecé con cera, luego me parecía muy incómodo porque tenía que ir a un sitio, entonces tenía que ir a casa y era un rollo y soy súper vaga para moverme. Y me pasa cuchilla. Tengo la piel muy sensible, como he dicho, y las cuchillas también me han causado eczemas en la piel, sobre todo en las axilas. Entonces tampoco me puedo estar depilando cada dos, tres días porque me salen como, pues eso, eczemas que son como una especie de, como que se te queda la piel muy seca y te pica mucho, es un rollo. Ya había oído hablar a Pau de las maquinillas eléctricas, pero todavía no me había atrevido mucho. Había probado una vez cuando tenía 15 años, pero nunca jamás volví. Pero los majos de Brown el otro día les regalaron esto, ¿vale? Se llama Silk Field 9, 9 edition. Y lo he probado, ¿vale? Primera vez, después de haberme hecho cuchilla. Duele un poquito, o sea, es aguantable. Lo que yo espero es que con el tiempo, la tercera vez a lo mejor que me lo haga, el pelo sea mucho más débil y me duela menos. Después de depilar nuevamente, aquí dos cosas que no pueden faltar. Una cosa que yo me suelo echar siempre después de depilarme es algo que tenga aloe vera. Por ejemplo, he usado un montón este, que es aloe verán gel, que es de Mercadona. No me acuerdo cuánto valía, pero era baratillo y me gusta mucho porque me deja la piel hidratada, pero no pegajosa. Y también ahora que me voy a empezar a depilar más con la Silk Field, necesito espoliarme todas las partes que me vaya a depilar, porque si no los pelitos se me van a enquistar. Ahora están muy gorditos, pero cuando empiece a usar la Silk Field más a menudo, o sea, a la tercera vez que la use, yo sé que mi pelo va a salir muy débil y se me va a empezar a enquistar, por eso es foliante. Yo suelo usar uno de coco, pero bueno, ya se me ha terminado. Me ha llegado este de Body Shop, que me encanta, porque es de mojito, que os voy a enseñar ahora otras cositas también. Es que, en serio, o sea, huele a mojito, ¿vale? Es como really niggas, really niggas. Porque esas cositas es como que te las quieres comer, pero es que, en serio, estoy salivando, pero no me puedo comer el maldito Virgin Mojito Body Scrub, pues no. En cuanto a hidratación, yo siempre uso After Sun porque me calma muchísimo la piel, aunque no me haya quemado ni nada, porque intento no quemarme, ¿vale? Pero la piel, aunque no le dé el sol directamente, por lo menos a mí, la noto muy girante y se me cansa. Es como que necesita una extra hidratación. Y me encanta también como huele. Coconut Papaya. Dios, ¿qué? ¿Por qué hacen las paredes de verano tan guays en plan de olor? Es que me como todas las motherfucking sheets. Y aparte, para la hidratación, yo todos los veranos me suelo comprar una cremita de Body Shop, de estas que vienen en un tarro de manteca. Me suelen gustar más las que son como dulces, ¿vale? Pero también me llevo de Body Shop esta de aquí, que es de mojito, de la edición limitada. Bueno, esto de aquí es un Body Moisturizer y esto es la manteca, esta que os digo que suelo usar casi siempre. ¿Se podrá comer? No, en serio, una amiga mía una vez en el colegio, anécdota, anécdota, ojo, una amiga mía en el colegio una vez, teníamos uno de estos, me acuerdo, otra amiga mía, tenía uno de estos, que era de fresa, y cogió a mi amiga y metió el dedo. ¿Qué es eso? ¿Yogur de fresa? Y se lo comió, porque olía tan bien, tíos, que creía que era yogur de fresa. Su cara luego, en plan... Y acabando con el cuerpo, voy a pasar al pelito. A mí, en verano, siempre me salen bastantes reflejos rubitos. ¿Qué pasa? Que para que pase esto, me tiene que dar mucho el sol, y yo sé que este verano, el sol no me puede dar. Llevo ya un mes probando unos productos que me aceleran un poco los reflejos, el rubio, ¿no? Antes de nada, deciros que me hice como las mechas californianas en casa. Me las hice muy poco exageradas, pero bueno, me molaba, porque también tengo el pelo muy fino y si no se estropea mucho, y quiero que con el verano vaya cogiendo ya colorcito. No sé si se nota, pero tengo el pelo bastante más claro por todo. Está como aclarando todo el pelo desigual, pero por todos los lados. ¿Qué estoy usando? Lo primero es el shampoo, que es de Le Petit Maseyer, que se llama Reflejos Dorados, y tiene extracto de camomila, y la verdad es que hidrata bastante el pelo, que es lo que a mí me interesa, que se me vaya aclarando un poquito, pero que siga hidratado, porque si no está hidratado... Y luego aparte me he comprado unos complementitos. Esta es una mascarilla que te la echas después del shampoo, supuestamente de medias a puntas, y tienes que dejarlo reposar entre 3 y 5 minutos. Y luego aparte de la mascarilla, uso este spray de vez en cuando, que se supone que es un aclarante natural, que tiene camomila. Tú te lo vas echando, se te va aclarando el pelo solo y cuando ya no quieras más, pues te lo dejas echar, te lo echas más de vez en cuando. Te lo puedes echar cuando quieras y lo que tú quieras, pero yo por ejemplo me lo estoy echando cuando me ducho por las mañanas, que sé que me va a dar un poquito sol, pues sí que me pongo un poquito aquí. Con el cepillo me hago así para que se me extienda, porque quería que aquí arriba me salís en mechas. ¿Qué pasa? Que se me está poniendo como más claro aquí que me gusta, pero todavía no está del tono que yo quiero, más desaturado. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo y que os haya servido, y sobre todo que si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntar ahí abajo en los comentarios, que sabéis que siempre lo puedo contesto. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¿Sobrevivirá la orquídea o no sobrevivirá? Yo creo que sí, pero ¿cuánto tiempo? Porque sea, a lo mejor mañana llego y muere. Por favor, darle a like si queréis que la orquídea o no sobrevivirá. Y tiene una textura como de... ¿Eso es el proyecto? Gracias.